Música Mira mi amor, por un solo, tu y yo, nada más, sinceramente, en Europa Acá en el barrio de Dini, mira mi amor, te haces un trago Yo quiero que tu nos pases bien junto conmigo No puedes visitar mi amor, nunca la felicidad mi amor Pero es que hizo la Dini, vamos a ir conmigo Que vea que Dini, mi amor, yo que no te preocupes, que esa clacuchita está ligada mi amor ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a la venta, ah! Mira, a ti te le encanta Mi amor, mi amor, escúchame ¿Con quién le haces a la venta? ¿Qué buena rata? ¿Con quién? ¡Ah! Mi amor, cálmate, cálmate, cálmate Dime, con esta, con esta tú, es el que me llama a mí Arranca, arranca, arranca Mi amor, no te preocupes mi amor Oye, dime Dime, 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 dime Dime, 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 dime Ay, no, 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 no Ven aquí, quiero decirte Esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Te dile ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor ¿Para qué? Esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa, Betty, dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Es increíble Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa, a esa de ti dile tú Que venga Esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa, a esa, a esa que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo que ya no me das A esa, a esa, a esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa, no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría A esa, Betty, dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Y no vas a escapar de darte las cosas que yo te di ¿Qué venga? ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que quieras demostrar Que cambra, que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Que no vas a escapar de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de ti Que venga Oh no ¿Qué vas a conseguir? ¡Bravo!